Mi nombre es Génesis y tengo 21 años. Estoy en tercero de carrera en el IE, estudio Derecho Comparado. Cuando le he dicho a mi mamá que quería estudiar Derecho, mi mamá se emocionó un montón. La verdad es que es un sueño que teníamos juntas. El primer día que llegué a España fuimos a visitar la universidad y me dijo, algún día vas a estudiar aquí. Mi llegada a España fue un poco caótica porque vine desde Venezuela. La situación era bastante complicada debido a que cuando tenía 14 años mi papá falleció y nuestros recursos económicos decayeron considerablemente. Y fue muy difícil para mis hermanas, mi mamá y para mí porque yo me tuve que hacer cargo de ellas. Yo trabajaba a tiempo completo en una tienda de ropa. Tenía como mis prioridades, que siempre fue la universidad. Por lo tanto, dormir se volvió como la última, la verdad. Génesis es un orgullo de estudiante para nosotros. Es exactamente el perfil de estudiante que queremos tener y que fomentamos en IE. Es una persona motivada con una inquietud genuina por la práctica de la abogacía. Me enteré de la beca REACH porque me llegó un correo electrónico de parte de la universidad y ponía que estaba la posibilidad de aplicar. Vi los requisitos y dije, voy a tomar esto como una señal. Al ser la beca REACH una iniciativa europea de Clifford Chance, el proceso de selección es un trabajo en equipo que disfrutamos muchísimo. Valoramos conjuntamente todas las candidaturas estudiando en profundidad los currículums y las cartas de motivación para seleccionar a los finalistas. No estaba segura si cumplía con todos los requisitos, no estaba segura si la beca era para mí, no estaba segura si de verdad merecía la pena, porque a veces uno está muy asustado de que te digan que no. Una vez hemos seleccionado las candidaturas finalistas, las presentamos al Comité Internacional de REACH, que es un tribunal independiente y meritocrático dentro de Clifford Chance. Y ellos deciden mediante votación quiénes son los tres ganadores de las becas europeas. Me enteré de que conseguí la beca porque me llamó Son Soles del Departamento de Recursos Humanos de Clifford Chance y me dijo que había sido seleccionada aquí en España. Y nada, estaba súper contenta y justo estaba trabajando, así que no pude expresar mis emociones tal como debía. Para nosotras es un privilegio participar en este proceso de selección por varios motivos, pero sobre todo porque nos da la oportunidad de atraer talento diverso a la firma y también porque nos da la oportunidad de conocer historias muy conmovedoras de superación. Cuando entré a la oficina, ese primer día, llamaron a algunas personas de Venezuela también, me las presentaron y me sentí como si estuviese en mi casa. Yo creo que Clifford Chance busca la excelencia y no importa de dónde provenga esa excelencia. Yo creo que todo el proceso de contratación de la firma, todo el proceso para impulsar la carrera de los abogados está dirigida realmente a capturar talento y retener talento dentro de la firma porque justamente el objetivo de la firma es entregarle un producto excepcional al cliente. Entonces, no importa de dónde provenga el talento de esos abogados o del sitio donde sea la persona. Para Clifford Chance, la diversidad es importante y ya más que importante, necesaria, porque nuestro objetivo como firma es prestar el mejor servicio a los clientes. Y para eso tenemos que tener acceso al mejor talento, atraerlo y retenerlo. A las personas que quieran aplicar a esta beca les diría que lo hagan sin importar lo que ellos piensen. Tú no eres la persona que se tiene que evaluar a sí mismo. Date la oportunidad de que alguien más te ayude, te escuche y haga ese cambio en tu vida, pero no seas tú la limitación y la razón por la que no puedes tenerlo. Yo valoro esta oportunidad enormemente. O sea, yo siento que me cambió la vida en el sentido de que esto fue como un respiro de aire y fue como, por fin voy a poder hacer algo que me apasiona y lo voy a poder disfrutar. O sea, ya no va a representar ser como un castigo, ya no va a ser más horas despiertas, ya no va a ser un extra, ya va a ser lo que yo quería que fuese siempre, mi sueño. Y lo puedo hacer gracias a que tengo la beca. Gracias a que tengo la beca puedo ser una estudiante de Derecho y puedo ser de las mejores de mi clase como siempre quise ser y trabajar para ser la mejor abogada posible.